Buenos días a todos. Esta es una clase de Philebotrium Pacificum para el Asociado Estudiantil de Ciencias Clínicas. Mi nombre es Alicia Maldonado y estoy en cuarto año. Primero vamos a empezar viendo algunas características de este parásito. Es un cesto, lo cual quiere decir que es un gusano plano segmentado. Además tiene un ciclo de vida heteroxénico o indirecto, lo cual quiere decir que tiene hospederos intermediarios dentro de su ciclo de vida. En este caso vamos a ver dos. Además el Philebotrium Pacificum va a medir entre 0.3 y 2 metros de largo en su estadio adulto. Vamos a ver primero el ciclo de vida del Philebotrium Latum. Como habrán podido ver en sus libros de texto, el Philebotrium Latum lo mencionan un poco más ya que es prevalente en otras zonas del mundo. Incluso más prevalente que el Philebotrium Pacificum, por lo cual igual sería bueno analizarlo. Sin embargo acá en Perú más importante es el Philebotrium Pacificum. Pero bueno, vamos a empezar viendo el ciclo de vida de Philebotrium Latum. Igual son bastante parecidos. Va a empezar primero, vamos a ver primero el humano botando los huevos por las heces que van a estar no embrionados. Estos huevos van a pasar al agua y ahí es donde van a embrionar y va a salir el Coracidio que es el primer estadio. Este Coracidio lo va a consumir un Crustáceo y dentro del Crustáceo se va a formar la larva Procercoide. O sea, el Crustáceo tenía, se comió el Coracidio y dentro de él se forma la larva Procercoide. Y una vez que el Procercoide está dentro del Crustáceo va a venir un pez más pequeño que se va a comer el Crustáceo. Y dentro del pez pequeño va a estar la larva Procercoide. Pero esta ahora se va a transformar en larva Plerocercoide que es el estadio infectante. Entonces, este pez pequeño va a ser infectante ya que tiene el estadio infectante. Pero puede venir un pez más grande, que es un pez carnívoro, que se va a comer al pez pequeño. Entonces, este pez grande va a terminar con el estadio infectante que es la larva Plerocercoide. Y es acá cuando el humano puede consumir al pez más grande, de repente, bueno, simplemente consumiéndolo crudo. Entonces, se va a infectar con la larva Plerocercoide. Entonces, la larva Plerocercoide va a ingresar al cuerpo humano. Y en el intestino delgado se va a formar el estadio adulto. Y como habíamos mencionado, este es un gusano segmentado que va a tener proglótides. Y cuando ya estén grávidos van a botar sus huevos, no embrionados, y se va a volver a iniciar todo el ciclo otra vez. En cambio, en Difilobothrium Pacificum, tenemos un ciclo de vida bastante parecido, solo que van a variar un poco los hospederos. Igual, acuérdense que en cuanto a Difilobothrium, tenemos tres estadios clave, que no vamos a ver en otros parásitos, que es el Coracidio, la larva Plerocercoide, la Plerocercoide, que es la infectante, y luego se vuelve a desarrollar todo el ciclo. Ahora sí, con Difilobothrium Pacificum empezamos otra vez, que los huevos son eliminados por las heces. El huevo va a caer al agua y se va a liberar el Coracidio. El Coracidio va a ser ingerido por un crustáceo, que es el Cyclops o el Diaptomus. Y dentro de él se desarrolla la larva Plerocercoide, que va a ser infectante para peces pequeños, que consumen el crustáceo. Es similar también al ciclo de vida del átomo. Bueno, consumen el crustáceo, entonces el pez chiquito, el pez Planktófago, va a terminar con la larva Plerocercoide. Y en su interior, de Prosercoide, se va a volver Plerocercoide. Entonces, el pez chiquito, el pez Planktófago, termina con la larva Plerocercoide, o sea, la larva infectante, al estadio infectante. Ahora, este pez pequeño que tiene la larva Plerocercoide, se lo puede comer el lobo marino, que es el hospedero definitivo natural de Difilobothrium Pacificum. O, lo que puede pasar es que este pez chiquito, se lo come un pez grande, que es el pez Ictiófago, que pueden ser Jurel, Chita, Cojinova, Papanito, Guanito o Coco. Acuérdense de los nombres de estos peces. Y esto se convierte en el hospedero Paraténico. Y ¿qué es el hospedero Paraténico? Es aquel que alberga el estadio infectante. ¿Qué significa? Que cuando este hospedero, digamos el Jurel, se come al pez pequeño con la larva Plerocercoide, la larva Plerocercoide va a terminar dentro del Jurel, pero no se va a desarrollar el estadio adulto y todo lo demás. Ya que recuerden que la definición de, bueno, de hospedero definitivo es que desarrolla el estadio adulto. Sin embargo, en el Paraténico no se desarrolla el estadio adulto, solamente va a albergar al estadio infectante. Simplemente como que lo está albergando por el momento. Y entonces va a venir el hombre, el ser humano, y se va a comer al pez ictiófago, al pez grande, en ceviche, por ejemplo. Y ahí es cuando se va a infectar de la larva Plerocercoide. Pero esto no se supone que esto suceda. Pero pasó. Entonces este es el hospedero definitivo accidental. Porque el natural es el lobo marino, el accidental es el hombre, porque se come al Paraténico, que tiene al Plerocercoide, porque se come al pez chiquito. No sé si me dejo entender bien, pero igual lo vamos a ver en un diagrama, en la siguiente diapositiva. Ya. Ahora sí. Volvemos a comenzar con que se eliminan los huevos por las heces, digamos, del ser humano. Estos huevos no embrionados llegan al agua, embrionan, liberan el Coracidio. El Crustáceo se come el Coracidio y se transforma en Procercoide. Viene el pez chiquito, se come el Crustáceo. Y el Procercoide se transforma en Plerocercoide. Y entonces tenemos acá el estadio infectante. Que puede seguir esta ruta. Se lo puede comer el lobo marino, que sería lo natural, y por eso se lo hospedero definitivo natural. Y acá va a desarrollar el estadio adulto. O puede pasar que un pez grande se coma el pez chiquito y se queda acá con el Arraplerocercoide, que es infectante. También se lo puede comer el lobo marino, o puede comérselo el humano, comiendo ceviche. Y va a desarrollar la enfermedad, porque acá en el ser humano sí se va a desarrollar el estadio adulto. Y el ciclo vuelve a iniciarse otra vez. El periodo prepatente para esta enfermedad es de 20 a 30 días, que es el periodo desde el cual se consume la Arraplerocercoide en el humano. Los síntomas de esta enfermedad son la anemia perniciosa, ya que el parásito va a utilizar la vitamina B12. También va a tener dolor abdominal, diarrea, flatulencia. Y además se puede considerar que el gusano se elimina fácilmente, ya que su adherencia al intestino delgado no es tan fuerte. Entonces se pueden ver proglotides saliendo del ano, quizás. En cuanto al diagnóstico, es viendo los huevos y proglotidos en las heces. O también realizando exámenes coproparasitológicos por sedimentación para aumentar sensibilidad y especificidad de la prueba. El tratamiento es con prasicuantel, niclosamida y con vitamina B12, por el tema de la anemia perniciosa. Porque igual, aparte de atacar al parásito con los antiparasitarios, se necesita reponer la vitamina B12 que se ha perdido. En cuanto a la prevención, se debe realizar una adecuada eliminación de excretas que no lleguen al agua para que no se dé el ciclo. Se debe coser completamente el pescado. Esto porque habíamos dicho que el hospedero paraténico puede tener el arraplero sercoide. Si no se cose, si se come crudo, ahí nos podemos infectar. También se deben tratar las aguas hervidas y se debe congelar a un pescado que queremos comer a menos 12 grados Celsius por 24 horas. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y espero que les vaya muy bien en su examen.